La selección chilena trabajó a puertas cerradas en su complejo de Juan Pinto Durán. Quien encendió las alarmas fue un muerto suazo, quien acabó contracturado la práctica. El cuerpo médico sureño señala que fue producto de un golpe en el partido ante Argentina. El resto del equipo se encuentra en perfecto estado. Creo que este es un partido, es un partido del eliminatorio, un partido que los dos queremos ganar y dejar todo lo que ha pasado atrás, porque creo que esto es fútbol, la alegría se pasa con triunfo y la gente debería ir mañana al estadio a apoyarnos y si ganamos nosotros celebrar como se debe hacer, no con agresiones ni nada de eso. Y ya los conocemos hace mucho tiempo, me ha tocado jugar contra ellos y tienen mucha calidad. No jugamos contra los cuatro jugadores, jugamos contra 11 jugadores de ellos y más los que puedan entrar. Creo que ahí se va a ver bien como el equipo de nosotros contra ellos. Sabemos nosotros que tenemos que ganar porque tenemos un buen equipo, porque sigue el mismo equipo que venía haciendo las cosas bien con equipos de primer nivel y creo que estamos de local, deberíamos quedarnos con los tres puntos. El equipo de Bordi estaría compuesto por el siguiente once. Bravo en el arco, González, Ponce y Jara en defensa. Isla, Medel, Vidal y Bozegur en la volante a compañeros de Valdivia. Arriba, Eduardo Vargas y Humberto Suazo.